Soy gente muy buena, que a mí nunca pasó nada, por lo menos soy vieja del valle, a Ruge lo conocimos mucho, a la Norma, a toda la gente que está ahí. ¿Usted es vecina de alguno de ellos? Bueno, vivo ahí a media cuadra. A media cuadra. Bueno, viviendo a media cuadra me imagino que los debe conocer bastante bien. Sí, bastante bien. Hace 50 años que estamos nosotros bien. Prácticamente lo ha visto criarse. Claro, lo vi a todos los muchachos. ¿Alguna vez vio algo raro, movimientos extraños? No, no, jamás. Yo a la señora Norma la veía que todos los días pasaba con su hijo a la escuela, en la escuela a la casa, igualmente con la de Lorena. Y Javier Guipega viajaba conmigo cuando yo trabajaba, a las 4 de la mañana y volvía a la noche. A veces volvíamos juntos, a veces no, porque yo venía más temprano o más tarde. Así que yo, para mí, son unas buenas personas. Yo pido, para mí, que tienen que investigar más, porque a mí me parece que todo es investigar más. ¿Investigar más a quién? Y a la chiquita esta. A la otra familia. A la otra familia. ¿Dónde están los chicos alojados? Estamos ahora con la mamá de... De Centeno, José María Centeno. José María Centeno. Bueno, cuéntenme un poquito, ¿qué es lo que quiere decir usted? Yo quiero decir que salgan todos, que salgan todos, que no han hecho nada, que salgan todos. Yo estoy con todo, con todo. Mi hijo también está. Le pido, por Dios le pido. Tiene que salir, tiene que salir. Porque ellos escuchan toda la parte de ellos, pero no, no era nuestra. Eso yo lo quiero. Yo quiero que escuchen también nuestra parte, porque está toda la gente acá. A su hijo que lo acusaron, ¿usted sabe si tienen pruebas de lo que lo están acusando, fehacientes? ¿Se lo ha juzgado? Sí, sí, se lo ha juzgado. Pero no, ya que nosotros llevamos todas las pruebas, todas las pruebas. Pero con él no valió nada. A él lo acusaban, ¿de qué manera? ¿Qué pruebas tenían ustedes de que él no estuvo participando en todo esto? No, porque el 24 ya estábamos en casa. El 24 de la noche, hace tres años atrás, lo acusaron. No, hay gente que estaba ahí con él, y eso es testigo, pero no. O sea que él supuestamente estaba haciendo otra cosa ese día y estaba en la casa de la familia. Mi casa, mi casa, sí, mi casa atrás vivía él. Sí, 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 ahí vivía él. Yo no había ido a la casa de la otra, mi hija, ¿vio? Así que yo no estuve esa noche. Pero testigo había que pasar una noche con él. No, ya está el otro día, ¿vio? Hasta el otro día. Así que, por eso nosotros estamos esperando a Dios, si él es inocente, no es inocente. Y otro día. Hay otro... ¿Usted es hermano? Sí, hermano. Bueno. Pero sí, la verdad que están recusando a gente inocente, muy inocente, no tienen nada que ver. Los señores fiscales se fijen en lo que están diciendo. No tienen prueba de nada, de nada tienen prueba. Menos en la fecha que ubican a cada uno, que se fijen bien. Estamos en tantos familias, seres humanos son todos acá, hay gente que no tiene nada que ver. Están culpándolo al divino botón. Muy mal. Este señor Vega, de apellido, ¿tiene chicos, tiene hijos? Sí. ¿Y dónde están los hijos ahora en este momento? Acá ellos ya están. Sin padre y sin madre, los dos están ahí. Sí. ¿Eh? Fíjate lo que les siente. Mi hermano está la señora y los hijos, tienen que trabajar todos ellos, ¿por qué? O sea, está su hermano y la señora... No, no, la señora no está, está mi hermano. Pero acá, la señora está con los chicos acá, teniendo que trabajar a 10 horas, porque le sacaron todo. Claro. Mi hermano trabajó toda la vida, trabajaba conmigo y todo. Y lo sacaron del trabajo, vino del trabajo y lo llevaron como si nada, como basura lo llevaron. Yo a veces lo cuido por... Casa toda, vendí, quedamos en la calle. Ustedes vendieron la casa para poder... Para pagar un abogado. Para pagar un abogado. Y tampoco lograron resultados con el abogado. Nada, nada. Tenemos que ir a un abogado de oficio, nada más. Que no tenemos nada... Una pequeña consulta. Ustedes hablan de abogado. Tengo entendido que ustedes invirtieron bastante dinero en la defensa al principio. Si los abogados que ustedes tenían en ese momento representándonos, ¿ustedes creen que actuaron bien? Tratearon mal, no digo, pero no hubo nada ahí. No hubo nada a la vista. No se veía ni un progreso. No digo mal, porque no puedo decir mal, porque está en el trabajo de ellos, pero por lo menos la vista a favor de mi hermano no vimos nada. Entonces, ya que nos quedamos sin casa. ¿Sospechan algo de eso también? No, no, no. Sospechar eso no, no. Pero para mí fue ineficacia de ella misma, de la doctora que teníamos. Nada más. Mi mamá se quedó sin casa y tuvimos que revir a un abogado de oficio. Por favor, no se retire. Nosotras no tenemos. Lo que pidió nada más, para mí lo peor que hay son los fiscales. Los jueces no sé tanto, los jueces más dicen por lo que dicen los fiscales, deciden eso. Puedes saber bien que eso es así. Lo que dicen los fiscales dicen los jueces. Pero para mí los fiscales tienen que fijarse un poquito más. Y la fiscal para mí la que está actuando, está actuando muy mal. Actuó de primera instancia, no se fijó en nada. No se fijaron en pruebas, no dijeron nada. Se fijaron en lo material nada más y listo. Culparon por culpar. Bueno, muchas gracias.